Hola que tal chicas y chicos como están? Bienvenidos al canal, espero que todos estén super bien, gracias por acompañarme en un video más El día de hoy como ya pudieron verlo se trata de la reseña de la nueva línea para cabello de la marca Boen Cosméticos En el tour que les hice por la tienda les estuve platicando que iba a probar varios productos De hecho estos productos ya los utilicé, tengo una semana probándolos para poderles a ustedes contar pues como me han funcionado, que tal me han parecido en esta reseña Y tengo otros productos que también estoy probando y que les voy a ir haciendo videos poco a poco De hecho por aquí tengo la bolsa de todo lo que voy a mostrar, yo se los mostré creo que en Instagram y también en el video que les hice Tengo varios de sus nuevos lanzamientos, tengo el exfoliante este de arroz, tengo muchísimos, la nueva crema que es para depilar Esta de aquí también la vieron en este recorrido, las cremas para manos, tengo también ya en uso un exfoliante facial de arroz para rostro Ya probé una mascarilla de las nuevas de las que son Peel Up, tengo por acá también espumas limpiadoras Estoy empezando a utilizar lo que es la crema delgazante también, les voy a ir contando poco a poco porque son bastantes productos Miren está llenita la bolsa de muchas cosas que voy a estar utilizando entonces ya les voy a ir subiendo poquito a poquito videos O también en historia síganme por Instagram, por ahí les voy subiendo también contenido Y bueno los productos que voy a utilizar el día de hoy, como ya les mencioné es la nueva línea para cabello de la marca Buen Cosméticos Yo me acabo de bañar hace un ratito, ahorita ya se me secó el cabello, estuve utilizando lo que es el shampoo de Argan De este producto salieron tres presentaciones diferentes, está el que es de avena y coco, de jengibre y este que es de Argan El contenido es de 300 mililitros y bueno pues tiene su dispensador, me gusta que tenga el dispensador La verdad es que el shampoo huele muy rico, por aquí les voy a estar dejando un clip de pues cuando lo utilicé Para que ustedes vean que si uso los productos y la verdad es que me gustó mucho el aroma, es muy rico chicas Y también me encanta, miren viene así, el shampoo es como amarillito, espero que alcancen a ver lo que es el líquido Huele muy muy rico y también me encanta que hace bastante espuma, a mi me gusta sentir que los shampoos realmente hacen espuma Porque siento que me lavan bien el cabello, no sé, he probado algunos shampoos que no hacen y siento como que no me lo lavo No sé si a ustedes les pase, pero bueno el shampoo ya lo he utilizado, me deja el cabello sedoso Y así es mi cabello natural, o sea realmente mi cabello no es lacio ni tampoco es muy chino, digamos que es como ondulado Y ahorita me lo voy a estar planchando con ustedes junto con el termoprotector que también ya utilicé De hecho también en historias de Instagram ya les conté que lo estaba probando Este shampoo chicas contiene, perdón, este termoprotector contiene 180 mililitros Y aquí nos dice que es un, para un planchado express es un termoprotector Dice que contiene colágeno, té verde de pantenol y proteínas de seda También nos dice que nos ayuda a lacer el cabello más rápido, protege el cabello del calor y que no deja residuos brazosos Por la parte de acá atrás vienen lo que son, bueno algunas especificaciones más Que les voy a tomar una foto para no hacer muy larga esta explicación Y yo se las voy a agregar aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan leer Y también ya lo utilicé, ya lo utilicé y ahorita van a ver como me funciona Al final les voy a dar mi opinión Y también voy a estar aplicando un poquito de esta seda capilar que también es de Argan Esta da máximo brillo y suavidad al instante y contiene 75 mililitros Entonces bueno esta es la línea para cabello de la marca Moen Cosméticos Así que bueno me voy a empezar a aplicar el termoprotector chicas Porque me voy a planchar rápidamente aquí el cabello con ustedes para que vean el aspecto que da Y pues bueno lo vamos a comenzar a rociar Me gusta lo que es la bruma, es bastante dispersa Y yo los comienzo aplicando así por todo mi cabello Obviamente me aseguro también de la parte de atrás que quede bien 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 humedecido Y también me ayuda, por ejemplo ustedes vieron que todavía no me lo cepillo Ahorita que me lo empiezo a desenredar El termoprotector también me ayuda a que el cabello pues más fácilmente se desenrede Miren porque a mi se me enreda bastante el cabello Y como me acabo de bañar y no me lo cepille pues si se me hacen como nuditos Pero con el termoprotector la verdad es que me hace muy muy fácil cepillarme el cabello Y ya está Y bien ya que me desenrede ahora si el cabello completamente Pues lo comienzo a dividir por secciones Ahorita yo me hago así como digamos una media cola No me hago las secciones súper chiquititas chicas Me voy haciendo digamos de un tamaño regular Tampoco tan gruesas para que el planchado pues no sea tan difícil Y aquí lo voy sujetando con una pinzita Les voy a poner obviamente la cámara rápida Ahorita les voy a hacer una demostración con la cámara normal Para que ustedes puedan ver el resultado de como queda el cabello Pero pues no lo voy a hacer todo obviamente a un tiempo normal Porque me trajo demasiado Pero bueno aquí ya tengo lo que es el mechón que voy a planchar Esta que es la parte de atrás yo la divido en dos partes Y de aquí voy a comenzar con este pedazo El cabello obviamente se va secando rápidamente Y con mi plancha Estoy viendo acá en el espejo Por eso es que no miro a la cámara La plancha la tengo a una temperatura media No me gusta ponerla a una temperatura súper máxima Porque siento que el cabello pues si queda muy muy caliente Y máximo paso tres veces lo que es la plancha Para este alasearlo totalmente Ahí está como queda con estas pasadas Ahora lo voy a hacer del otro lado Y miren así es como quedó chicas esta sección Yo sé que este cepillo no es el indicado para lacer el cabello De hecho hay unos cepillos que son especialmente para planchar el cabello Yo tenía uno pero se le rompieron las cerditas Entonces pues ahorita no tengo uno en específico Yo lo hago con ese Si tú tienes el que es especialmente para planchar el cabello Pues obviamente te va a servir un poquito mejor Yo hasta eso me acomodo muy bien con este que estoy utilizando Y les quería mostrar principalmente como queda el cabello Voy a tomar aquí este otro mechón Para que ustedes puedan ver igual el proceso Y ya lo demás lo voy a hacer a cámara rápida Para que pues no se les haga también tan aburrido el video Solamente quiero que vean la demostración del producto Y miren aquí ya tengo esta parte Que como ven es una sección no muy gruesa Y comienzo a bajar la plancha lentamente Ahí está con dos pasadas Yo ya lo veo lacio Pero siempre le doy como una tercera pasadita Para terminar de Pues de que quede lo más lacio posible Y vean chicas Lo que me gusta específicamente del termoprotector Es que no deja frix Ahorita ustedes lo van a ver al terminar de planchar Lo que es todo el cabello Lo deja sedoso Se siente manejable Y me gusta el aroma Huele muy muy rico Si ustedes ya han tenido oportunidad de probarlo Bueno me dejarán saber en los comentarios A ustedes que tal les ha parecido Voy a darle cámara rápida a todo el cabello Igual les agrego como la mitad nada más Para que no sea super largo este video Pero ahorita van a ver el resultado final Bueno chicas Terminé ya de plancharme el cabello Ustedes lo vieron en cámara rápida Yo me tardé unos 15 minutos aproximadamente En todo mi cabello Como ustedes saben Tengo el cabello un poquito largo Y la verdad se me facilitó bastante Me encantó el liso que deja el termoprotector Realmente el cabello se siente muy sedoso Se siente manejable Se siente así como con movimiento No se siente tieso ni nada Y me voy a aplicar un poquito De la seda capilar de argán Este producto dice que nos va a ayudar A reparar las puntas También dice que Pues protege el cabello Que proporciona sedosidad y brillo Y también deja un cabello suave Y manejable Yo ya siento esta sensación En mi cabello Con el shampoo y con el termoprotector Lo siento muy muy suavecito Incluso como que Pues si tiene movimiento A veces me pasa con productos Que se siente como tieso Pero vamos a aplicar Unas gotitas de esto También quiero ponerme un poquito Aquí arriba Porque miren cuantos baby hairs tengo Ustedes saben que recientemente Empecé a tomar colágeno Bueno ya me terminé el colágeno Que estaba tomando Y me creció mucho cabellito Pues nuevo Y es el que tengo aquí parado También aplico un poquito De spray al final Pero quería que vieran El resultado del alisado Y de la seda capilar Nos recomiendo utilizar De 3 a 4 gotitas Yo voy a colocar muy poquito Aquí en la palma de mi mano 1, 2, 3 y 4 gotitas Esa cantidad Y nos dice que lo frotemos Súper bien en la palma de las manos Esto me gusta mucho hacerlo También como para distribuir Mejor el producto Y como calentarlo Y la verdad es que También este producto Les digo ya lo utilicé Me encanta que no es pesado Te aporta un brillo bonito Pero natural al cabello No como si te hubieras puesto No sé si ustedes han probado Ciertas sílicas O sea las capilares Que son súper pesadas Y te dejan el cabello Como si te hubieras aplicado aceite O sea aceite como de cocina O de bebé No sé que se ve muy muy pesado En el cabello Y este producto no De hecho le da mucha mucha seducidad Al cabello Que es algo que también me encantó Y me voy a poner un poquito aquí Como para aplacar esos cabellitos Ahorita ya al final me pongo spray Pero primero quería que vieran El resultado De estos productos Y la verdad se los quiero recomendar Muchísimo chicas Me encantaron Miren de hecho les voy a mostrar Mis manos Y no quedan así como súper grasosas Tengo ahí un poquito de producto todavía Pero no quedan grasosas Como con otros productos Que he utilizado Entonces de verdad Que estos me gustaron Y estoy honesta con ustedes En el video anterior Que les subí De la marca Boen Les platiqué Que en la tienda Ya están vendiendo Estos productos Por menudeo Mayoreo Docena O caja Si es que tú quieres Para negocio En la cajita de información Les dejo las redes sociales Y toda la información De la marca De Boen Cosméticos Por si ustedes Los quieren adquirir Y la tienda Está una en Calle del Carmen Número 64 La otra En Peña y Peña Número 17 Dentro de Centro de Importadores En el local 63 Y bueno En conclusión De estos productos Me gustaron muchísimo El shampoo Me encanta Que hace mucha espuma Deja el cabello Suavecito también Y pues bueno No es muy grande Ojalá sea que en una presentación Más grande Contiene 300 mililitros O sea está gordito Pero está chiquito Yo como tengo el cabello largo Utilizo bastante producto Pero bueno Se los recomiendo mucho Para diferentes necesidades Como ya les comenté Con distintos ingredientes El termoprotector Me encantó Realmente te deja el olor En el cabello Todo el día Te está oliendo Se siente así Súper súper manejable Me gustó muchísimo Y recuerden que también Es importante cambiar De productos Constantemente Porque nuestro cabello Se acostumbra A los productos Que ya utilizamos Normalmente Yo ya el termoprotector Que utilizaba anteriormente Tenía ya tiempo Varios meses Si no es que años O año y medio Utilizándolo Y mi cabello Realmente ya no se sentía igual Entonces con esto Siento una diferencia Y la seda capilar Me gustó Porque aporta Un brillo súper bonito Pero que no es Nada grasoso O sea realmente Deja el cabello Súper bonito Manejable Y pues bueno Son productos Además muy económicos Así que bueno Yo espero que este video Les haya gustado mucho Que haya sido útil Para ustedes chicas Si ustedes ya los utilizaron Compártanos también Sus experiencias En los comentarios Para saber a ustedes Que tal les han funcionado Y pues muchas gracias Por ver Recuerden que Le pueden dar like Al video Compartirlo Suscribirse Para que no se pierdan Más videos Y también seguirme En mis demás redes sociales Y pues bueno chicas Las veo pronto Con un videito nuevo Cuídense mucho Y nos vemos prontito Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!